¡Qué bonito es conocer el grito! ¡Qué bonito es sentirlo en alma! Es un gozo que viene al cielo Una cosa que no se pierda ¡Qué alegría yo siento en alma! 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 Más los gritos y gritos son pobres Y los pobres con Dios son muy ricos ¡Cuánto me será, eh! ¡Bravo! ¡Los pasos! ¡Donde cada uno! ¡Más los gritos y gritos! ¡Más los gritos y gritos y gritos! ¡Una cosa se puede olvidar! ¡Ya estoy listo y lo estoy esperando! ¡Hay de aquellos que a Cristo nos dejé! ¡Más los gritos y gritos y gritos! ¡Gracias!